Con mi sombrero de hastía y mis guaraches de cuero Me paseo por Michoacán, Estado de México y Guerrero Con mi sombrero de hastía y mis guaraches de cuero Me paseo por Michoacán, Estado de México y Guerrero En el Estado de México hay tres pueblos muy queridos Son Becucos y Lubianos sin olvidarte Cupico En el Estado de México hay tres pueblos muy queridos Son Becucos y Lubianos sin olvidarte Cupico Hoy yo ser guerrero herense y no me aprento de nada Por eso hago este homenaje a mi tierra calentana Hoy yo ser guerrero herense y no me aprento de nada Por eso hago este homenaje a mi tierra calentana No me aprento de nada No me aprento de nada No me aprento de nada Por eso hago este homenaje a mi tierra calentana No me aprento de nada Por eso hago este homenaje a mi tierra calentana No me aprento de nada No me aprento de nada No me aprento de nada Por eso hago este homenaje a mi tierra calentana Que viva mi tierra caliente paisanos Con mis sombreros de astilla y mis guaraches de cuero No me aprento de nada No me aprento de nada Hoy yo ser guerrero herense y no me aprento de nada Por eso hago este homenaje a mi tierra calentana Hoy yo ser guerrero herense y no me aprento de nada Por eso hago este homenaje a mi tierra calentana 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 Calentana